¿Pasó el estreno de Desnudas? ¿Ya más relajados? No, no, no. Sí contentos, sí movilizados por lo que aconteció. Bueno, ahora un poco escuchando las repercusiones. Bueno, contentos porque al día del estreno prácticamente no quedaban entradas para las cinco funciones y bueno, ahí nos generó la idea de sumar tres funciones más. Una va a ser donada para la dotación de bomberos, vamos a colaborar un poco ahí con la causa. Y bueno, eso, viviendo el acontecimiento que se produjo, muy agradecidos todos por lo que pasó con el público. La verdad que por lo que nos pasó a nosotros también hacia adentro con las funciones. ¿Esperaban esta respuesta del público, este intercambio que se dio? Porque fue algo también como muy íntimo. Yo creo que el público, sobre todo, está muy agradecido por el fenómeno. Por lo que ocurrió cuando vine a ver la obra, por ver un producto local, por la intimidad que la obra generó. Sí, el boca a boca, porque llamen de los pueblos y las ciudades de alrededores para venir a ver la función. Nos sentimos que se empezó a generar un espacio donde poder venir a ver un teatro de la localidad. Sí, nos abre así una gran puerta y esperábamos la respuesta a esta. No pensamos que están así, pensamos que era algo que se iba a ir armando. También creemos que tiene un correlato con lo que fue el humo de la somnolencia en su momento, la cual queremos reponer también, porque hace mucho que no la hacemos y la obra ha cambiado. Medio como que con lo que pasó en aquel momento, con aquel fenómeno, creemos que este viene a sumarse. Creo que la gente tenía expectativas en relación a aquello que ocurrió en algún momento y que esto, bueno, creo que viene a hacer crecer la cosa, ¿no? Tenemos invitaciones para ir a hacer ya funciones afuera. Digo, no, la verdad que tenemos un movimiento así, está buenísimo. ¿Cómo fue los preparativos de diseñar? ¿La puesta en escena de determinada manera? ¿Lo que tiene que ver con vestuario, luces? ¿Fue solamente de tu parte? ¿Fue hablado en conjunto? Bueno, como la obra completa, fue una construcción. Lo que fue luces, digamos, primero transformar un espacio como el delmo, pensar en una idea de un teatro circular, donde el público de algún modo está muy involucrado en la puesta. En cuanto a los vestuarios, fue recolectar viejos vestidos de novia, de quince, prestados, vestidos de fiesta, puntillas, encajes, en fin. Fue una construcción en relación a muchos vestuarios, a mucha ropa que había. Este, probar y sacarnos fotos, y bueno, también probar un maquillaje, buscar material en internet. Y bueno, y después, bueno, el mobiliario, pensar el espacio, fue como también recolectar muebles de lo que tenía cada una, juntar hojas en los parques, en los patios. Sí, creo que es una apuesta que nos conectaba con eso, ¿no? Con nuestras historias también. Y bueno, la obra justamente habla de eso, así que con todo esto reforzábamos esa idea. ¿Cuándo se va a estar reponiendo la obra? Bueno, la obra es el último fin de semana de agosto. Hacemos una el sábado, 21.30, y dos el domingo, que es a las 19.00 una y a las 21.00 la otra. Bien pegaditas. Otro desafío, hacer dos funciones seguidas. Así que bueno, están ya a la venta, en el mismo lugar, en el mismo local, para quien quiera repetir, para quien quiera invitar a sus amistades, seguirla recomendando, avisar, correr la bola. Insisto que hay una de las funciones que va a ser donada a los bomberos. Nos parece que está bueno también colaborar un poco con alguna de las entidades de acá de Amtron. Y bueno, así que nada, seguimos abriendo la puerta de desnudas, pero también seguimos abriendo la posibilidad de construir un espacio teatral juntos. Amtron. 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 Gracias.